Prognóstico del tiempo para la mañana de hoy, lunes 18 de noviembre. Amplios sectores del Caribe esperan nubosidad variada y tiempo seco. No obstante, pueden ocurrir lloviznas en amplios sectores del sur de Bolívar. El archipiélago colombiano continuará presentando abundante nubosidad con tiempo seco en cercanías a las islas. El Pacífico lucirá nublado en la mayor parte de la región, con alta probabilidad de presencia de lluvias en el litoral de Chocó, Cauca, del Valle del Cauca y de Nariño. En la región andina, el cielo lucirá mayormente cubierto, por lo cual se estiman lluvias dispersas principalmente sobre el sur del Huila. La Orinoquía puede recibir lluvias de variada intensidad en extensos sectores de Arauca, de Casanare y del Meta. Sobre la Amazonía se advierten lluvias ligeras en diferentes sectores de Guaviare, de Putumayo y de Caquetá. El resto de la región espera tiempo seco. Para la capital de los colombianos, se estima una temperatura mínima que podría llegar a los 9 grados con tiempo seco sobre la mayor parte de la ciudad. Ahora, demos paso a las principales alertas para el día de hoy. Se advierten inundaciones en los municipios de López de Micay, Cimitarra, Nechí, Corinto y en el sector de La Mojana. Hay amenaza de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Antioquia, Quindío, Meta, Cundinamarca y de Boyacá. Se recomienda precaución por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones. Gracias. Gracias.